Estuvo reunido días atrás junto al Intendente Municipal con el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Habíamos solicitado una audiencia. Es interés del Ministro juntarse con todos los Intendentes y los Secretarios de Obras. Las primeras reuniones las hizo él personalmente. Es un hombre joven, Agustín Simón, que viene más que nada de una parte económica, no tanto de obras. Pero bueno, hemos tenido una muy buena reunión, una reunión muy amena donde hemos planteado nuestros problemas. Y hemos tirado sobre la mesa nueve puntos de los cuales tenemos pendientes. Y tendemos a tratar de solucionarlos en el corriente año. El primero de ellos que nos lleva es algo que está en auge en estos momentos, que es la situación de Apsa. Las personas que están sin agua, el uso de la cisterna. ¿Qué puede darnos ahí de avances en lo que es los reclamos de los vecinos? Mirá, eso estaba muy avanzado con el gobierno anterior. Ya estaba con la DIPAC, digamos, un acuerdo. Estábamos con el tema de los terrenos. Nosotros teníamos un terreno que está en la parte alta de la ciudad. Más o menos, para que tengan idea, la cota de la calle Formosa es de 11, 12 metros de altura sobre el nivel del mar. Y nosotros estamos entrando a una cota de 3, 4 metros, por lo cual el agua tiene que subir. Cuando baja la presión, no llega. Nosotros planteamos la construcción de una cisterna en un punto que nosotros teníamos que estaba en 21 metros de un terreno que tenemos. Lo cual le pareció barro. Hicieron el proyecto, estuve yo reunido con la gente de Apsa. Entonces, querían abastecer a la zona céntrica arreglando un acueducto que está inutilizado desde hace muchísimo tiempo. Dicen ellos que hace 20 años que no está funcionando, 30 años, que es un acueducto de 254 que viene paralelo a la ruta y avenida Colón. Que son 3 kilómetros que había que reparar y sacar una bifurcación del caño que viene por avenida Jujuy hacia la parte alta de la nueva bahía. En ese punto es donde se plantea la cisterna. La solución es muy buena, no es una solución excesivamente cara porque es tirar un caño y reservorio porque ellos aducen que la producción de agua potable alcanza para la ciudad de Punta Alta sin ningún problema. Lo que no hay es la cañería suficiente para que en las partes altas llegue porque por el alto consumo a los puntos altos de la ciudad no llegan. Bueno, teníamos una solución mejor que estábamos charlando incluso con Coviara, que eran los terrenos de unos barrios que ellos habían presentado. Utilizar las zonas que ellos tienen que dar para equipamiento, para zonas comunes, que ellos nos den esa manzana para estar a 27 metros de altura y poder abastecer a mayor cantidad de gente de la nueva bahía e incluso al próximo barrio. Pero bueno, no hemos tenido una respuesta favorable de Coviara, realmente lo que nos dolió un poco, pero bueno, seguiremos trabajando en el sentido nuestro. Vamos a trabajar con los terrenos que tenemos y a ver si Punta Alta puede tener la solución a este problema del agua potable porque es terrible. Más teniendo en cuenta que no solamente la nueva bahía es la única zona afectada, sino también sectores de Ciudad Atlántica donde la gente en estas semanas pasadas no ha tenido apenas un hilo de agua y por la noche. Claro, por eso es el tema del acueducto que hay que hacer porque hace color. No solamente la zona cisterna, que es la zona de la parte alta, sino abastecer con mayor cantidad de agua por la margen, digamos, oeste de la ciudad, que es paralelo a las vías del ferrocarril, para que la gente tenga noción y poder llegar a más lugares de Ciudad Atlántida. Con esto yo calculo que estaría solucionado el tema porque el tema es cómo se provee a las partes altas de la ciudad en algunos casos de Ciudad Atlántida, que como es la punta del circuito ya llega sin presión y la parte alta como es la nueva bahía. ¿Hay reuniones con APSA directamente, con los nuevos directivos, por el tema también de los medidores? ¿Un reclamo que fue llegando al Consejo Deliberante y que también se hizo eco de los vecinos? Ese es un reclamo que nosotros decimos, lo hemos charlado con el gobierno anterior, lo hemos charlado con la administración que estaba en su momento. Ellos decían que primero querían poner en marcha todo el sistema y después entrar con el tema de la medición. Nosotros siempre, yo por ejemplo en mi caso personal siempre mantuve que el agua no se puede cobrar por una tasa, sino que tiene que ser cobrado por el consumo porque eso es lo que hace que la gente ahorre también y que uno tenga control de lo que uno consume. Hay gente que por ahí usa muy poco el agua y dice, total dejo abiertos y total me cobran lo mismo. Entonces eso es lo que pasa que por ahí tengamos un alto consumo, haya gente que tire el agua o que se use para llenar una pileta de natación o para lavar autos y derrochar el agua y lo que tenemos que hacer nosotros. La única forma de cuidar el consumo yo creo es cobrarlo en forma medida. Siempre fue nuestro reclamo, nosotros lo hicimos en primer momento, lo hablamos con Rafael Sardela y ellos nos dijeron que también estaban de acuerdo porque primero querían solucionar el tema de provisión para después pasar a la parte del cobro y la medición del agua. Que también es un problema que nosotros venimos pidiendo, es que no sabemos la cantidad de agua porque no están los sistemas de medición como deben ser de qué agua, qué cantidad de agua viene, qué cantidad de agua sale de Grumben, no sabemos de esa planta de Grumben cuánto va Bahía Blanca, cuánto viene la ciudad de Punta Alta, porque no están sistemas de medición y como te imaginarás Carolina no son cosas muy caras poner un reloj que mida. Estamos hablando de cosas que hoy en el mundo te saltan automáticamente en un tablero qué caudal de agua está pasando por un caño. Nosotros no lo tenemos, no sabemos lo que se consume, son todas especulaciones, son todas que APSA nos dice que se está consumiendo mucho, que se consume poco, pero no sabemos el número cierto porque no hay una medición al respecto. ¿Qué pasa con el tema de las cloacas, siguiendo con el tema APSA? Cloacas que se habían anunciado en el primer tramo de la gestión, pero que no se llegaron a completar. ¿Esto va a seguir? ¿Ha seguido el pedido? ¿Está el dinero? Sí, mirá, esto nosotros eran 43 cuadras que nosotros gracias al precio que sacamos en la licitación lo destinamos a 50, de esas 50 cuadras, más allá que la gente no sabe, debe haber unas 34 que están funcionando perfectamente, quedan las de la nueva bahía y quedan las del barrio Congreso, que falta terminar unas cámaras y conexión a cámaras existentes.